Muy buenos días, mi nombre es José Manuel González y estoy en la Faro Tlahuac. Con este ejercicio, con estos ejemplos, vamos a revisar los ataques a la descubierta, los sacrificios, principalmente de la dama, la clavada, y en el segundo ejercicio, el tema del rey en el centro, para identificar el riesgo que tiene el rey cuando está en el centro. Bien, hoy vamos a analizar una partida muy interesante que se refiere a los ataques a la descubierta. Vamos a ir siguiendo toda una partida con una variante que vamos a analizar después de que terminemos de ver la partida completa, es E4, la respuesta de los negros es E5, sigue con el caballo F3, el caballo C5, hasta ahí pues todas esas jugadas son de lo más normales, en fin, B5. Todas estas jugadas también tienen que analizarse de acuerdo a la forma en cómo se registran los movimientos en el ajedrez, que vamos a analizar después en otro ejercicio. Avanza el peón de A6, la siguiente tirada de las blancas es alfil A4, que sigue con D6, hace en roque corto, en las blancas, viene con F5, atacando el centro, recuperando el centro del tablero, viene D4, también de igual forma, sigue atacando el centro del tablero, viene F4, atacando el caballo, y el caballo se pasa a G5, viene E4, D4, ahí al parecer, pues nuestro jugador blanco está perdiendo piezas en el centro, sin embargo, pues también sabe que tiene una posición ventajosa, porque tiene dos piezas activas, y con la facilidad de salida del alfil negro y la dama blanca. blanca. Después viene, dama por D4, con una jugada un poquito delicada, pero también muy interesante, ¿por qué? porque el caballo no puede atacar a la dama, no puede matar a la dama, porque está clavado por el alfil en A4, aquí atacando, esta jugada se le llama clavada, quiere decir que la pieza que está interpuesta, entre el ataque y el rey, no puede moverse, precisamente porque está defendiendo al rey. Después viene el caballo F6, que es aquí, caballo por E4, nuestro caballo, y ahí también, recuperando el centro, y volviendo a atacar otra vez a las negras con su caballo. Alfil D7, tratando de hacer que el caballo quede con la facilidad de mover, para que pueda atacar a la dama, y a la vez también, atacando el alfil, que está clavando el caballo. Sí, esa es una gran amenaza, sin embargo, el movimiento de las blancas, es torre E1, viene entonces, la captura de la dama, caballo por D4, aquí es donde empieza una de las variantes, sin embargo, pues vamos a ver, qué pasa después de este movimiento, viene caballo por D6, y ahí podemos dar cuenta, que no hay otro movimiento para las negras, ¿por qué? porque está cubierta esta casilla, que es la casilla F7, está cubierta con el mismo caballo, está haciendo un doble jaque, con la torre, que está aquí, y el caballo, que está precisamente atacando al rey, luego vemos que ese es un ataque a la descubierta, porque se quita el caballo, y la torre también ataca, y el caballo también está atacando, doble vez al rey, y por eso es que es un jaque mate, ahora vamos a continuar, nuevamente con el análisis de esta variante, en donde nos quedamos con este movimiento de las blancas, de la torre AE1, y para evitar el mate de ese momento, el rey se pasa a G7, F7, perdón, doy a F7, y el anfil viene a B3, precisamente para dar jaque, y seguir atacando al rey, y el rey tratando de alguna forma de evitar estar encerrado, se pasa a G6, la dama, nuevamente vuelve a tratar de seguir atacando al rey, para un posible movimiento de ese caballo, y la respuesta de las negras es caballo E5, tratando de neutralizar el ataque de la dama, si viniera un jaque a la descubierta, y para respuesta de las blancas, nuevamente viene un caballo por D6, que igual parecería un sacrificio, y viene aquí el caballo por D3, que en este caso es el ataque que estaba descubierto de la dama, y ahí no neutraliza el caballo, sin embargo viene alfil F7, y de igual forma, el rey nuevamente queda encerrado, porque esta diagonal, queda atacada por el alfil que estamos aquí, viene el ataque del alfil, entonces está cubierto también aquí, y en esta otra casilla, también está atacando nuestro caballo, por lo cual vemos, que esta posición, también termina en un jaque mate, de las piezas negras, en esta posición, en este ejercicio, vamos a observar, con mucho cuidado, la jugada desde las negras, y van a hacer, un ataque, directo, utilizando, o aprovechando, que el rey está en el centro, y que tiene mucha facilidad, para que pueda ser atacado, uno de los movimientos, que se realizaron, en esta partida, es la del ataque, de la dama, que aparentemente, es un sacrificio, sin embargo, si llegara a venir, un rey por dama, esta jugada tan simple, que es, el movimiento del alfil, terminaría, en un jaque mate, ¿por qué? porque de este lado, en esta casilla, está cubriendo, nuestro caballo, en esta otra, el peón y el alfil, el caballo, y aquí, también no podría salir, porque seguiría, atacado por el alfil, del otro lado igual, está nuestro caballo, y el peón, entonces, esa es, alguna, una de las jugadas, que, hay que analizar, a profundidad, cuando se encuentra, uno jugando, para evitar, que este tipo de, sacrificios, pues, nos lleven, a un, jaque mate, del equipo contrario, y así, es como damos, por terminada, la revisión, que hicimos, el día de hoy, después, seguiremos, con nuevas, jugadas, hasta la próxima, chau,